La atmósfera cambiando está El Espíritu está aquí Es evidente tu mover Tu Espíritu está aquí La atmósfera cambiando está Tu Espíritu está Aquí Es evidente tu mover Tu Espíritu está aquí Llena este lugar Derramando Tu amor Tu amor Me envuelve He venido por ti A tus brazos Te amo Tu amor Me envuelve La atmósfera cambiando está Tu Espíritu está Está aquí Me envuelve Me envuelve He venido por ti A tus brazos Tu amor Me envuelve Me envuelve Me envuelve Me envuelve Me envuelve Te amo 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 Que tu poder prescienda hoy Venga tu reino Que se haga aquí tu voluntad Como en el cielo Que tu poder prescienda hoy Venga tu reino Que se haga aquí tu voluntad Como en el cielo Que se haga aquí tu voluntad Como en el cielo Que se haga aquí tu voluntad Como en el cielo Que se haga aquí tu voluntad